Vamos a recorrer el mundo Con Pago de Lucía de fondo Sigue, 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 sigue Muy bien, muy bien Ven y montate en mi veneno Juntemos dos vidas de luna Son los que yo me aconcieron Y el perro fue al lado de la luna Ven y montate en mi veneno Juntemos dos vidas de luna Son los que yo me aconcieron Y el mar bajo la luz de la luna Fue mi gitana, mi reina, mi fielo Si sufro y no te tengo, al minuto me muero Quiero ser el último, ser el primero Y siempre seguir siendo tu amor verdadero Si tú eres mi gitana, mi reina, mi fielo Si sufro y no te tengo, al minuto me muero Quiero ser el último, ser el primero Y siempre seguir siendo tu amor verdadero Tú eres mi dueña, mi vida y pa' mi no hay más Que tu mirada y tu forma de caminar Te amo más de lo que pudiera imaginar Funciono con los besos que tú me das Pues ellos son mi energía y al despertar Son mis ganas de dejar todo lo malo atrás Aunque muchas veces pienso en abandonar Pienso en un futuro juntos y se me van Pienso en ti cada segundo Por ti nada es lo más solo Vamos a recorrer el mundo Con palco de lucia de fondo Pienso en ti cada segundo Por ti nada es lo más solo Vamos a recorrer el mundo Con palco de lucia de fondo Mi gitana, mi reina, mi fielo Si sufro y no te tengo, al minuto me muero Quiero ser el último, ser el primero Y siempre seguir siendo tu amor verdadero Tú eres mi gitana, mi reina, mi fielo Si sufro y no te tengo, al minuto me muero Quiero ser el último, ser el primero Quiero ser el primero